Música Música Ríndanse ante el oficial correccional más cercano o se usará la fuerza letal contra ustedes ¡Vamos! ¡Que alguien abra esta caula! Así que el agente guerrero seguía vivo en aislamiento cuando lo encontraste ¿Qué pasó después? Los sistemas de seguridad que controlaban los mecanismos de bloqueo de la puerta estaban desconectados Tenía que reiniciarlos en la sala de servidores que había debajo de aislamiento Así podría abrir la puerta desde la consola de la oficina de seguridad ¡Vivaron los protocolos anti-disturbios! Anomalía detectada Acceso concedido ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde diablos está Stenger? ¿Alguien podría haber detenido esto? Aquí algo va mal Vamos, tenemos que cubrir un área muy grande Todos los oficiales correcionales se identifican ante la gente antidisturbios Más cercano y la cuna ¿Lo ves? Nada ¿Dónde está el doctor? Dicen que el conductor le explica con Tierra La doctoractive Se diner a ayuda posible No ¿Dónde está el doctor? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, aquí estoy! ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! Tenías que demostrar tu fuerza, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo llevará esto? Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso denegado. Si alguien me diga algo, maldita sea. Estoy destrozando mi cárcel. ¿Crees que tengo tiempo para esto? Sí, pero no, no, no. El señor Mejía dijo que tenía que... ¿Mejía? ¡Mierda, Ward! Te dije que te alejaras del agujero. Sí, sí, lo dijiste. Es el señor Mejía, él... ¿Qué me estás diciendo? ¿Mejía está aquí? ¿Adentro? ¡Vamos! Así que cuando viste Stenger discutir con Ward Müller por el monitor de seguridad, parecía que Guerrero podría estar ahí. ¿Pero no dijo que iba a ir a la torre para reprogramar la ruta del vuelo? ¿Por qué iría a la enfermería? Yo me preguntaba lo mismo, doctora. Era obvio que Guerrero ocultaba algo, pero tendría que ir hasta la enfermería si quería averiguar lo que era. ¿Dónde está el imbécil que me debe el crédito? ¡Esto es increíble! Hay que ver algunos más por aquí. Esto se siente bien. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Relájate. Todo está bajo control. Relájate. 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 El recluso huyó. Tenemos una víctima. Estaba justo aquí. ¿Qué mierda estás haciendo aquí, Johnson? No, no era Johnson. ¿Cómo demonios era, Johnson? No quiero problemas, solo quiero usar el elevador. ¿Ah, sí? Bueno, pues es una pena. Este es mi elevador ahora. No, para nada. Mira, deja que lo use y me marcharé. Aquí cago yo, imbécil. Así que lárgate de aquí y búscate un elevador propio. Te dije que te largaras, Jefferson. No, no era así. ¿Jetson? Ah, lo que sea, ve a molestar a otro o te daré una buena patada en el culo, rata. Ah! Ah! ¡Vamos! 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 ¡No se puede creer cuando ni siquiera los determinantes enemigos son capaces de ponerse de acuerdo! ¡Vamos! ¡Avina! No hay mucho lugar para esconderse. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Lo puedo! ¡Ah! ¡Ah! Recibí tu. ¡Acá! ¡Ah! 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 ¡Hagan lo correcto! ¡Ríndanse y vuelvan a sus celdas de forma tranquila y ordenada! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no es nada raro. Era valioso y la información que yo tengo es limitada. Así que... ¿Has tenido algún contacto con el agente Guerrero desde entonces? No. Tras marcar nuestras diferencias, yo... Ya no es mi responsabilidad. No sé a dónde fue. Bien. Bueno, estos últimos meses has pasado por mucho y mantener las cosas al día es un proceso continuo. Es algo en lo que seguiremos trabajando juntos. ¿Ya está? ¿No hay más preguntas? Tengo más de lo que necesito. Muchas gracias por venir, Adam. Sé que no te gusta especialmente, pero me resultó muy útil saber que todos estamos de acuerdo. ¿Qué pasa, Adam? ¿Hay algo más que quieras contarme? Sí. Tengo una pregunta para ti, doctora. Si estuvieras en mi posición, si creyeras o sospecharas que la gente que tienes delante es malo y que puedes acabar con él sin repercusiones en ese momento, ¿lo harías? Supongo que depende de lo que creas que sabes, Adam. Si realmente, en el fondo, sintiera que la persona que tengo enfrente ya no está de mi parte, quizá lo haría. Entender cuándo hay que apretar el gatillo es el mayor instinto que puede poseer un agente. Guerrero tenía razón. ¿Sobre qué? El ataque terrorista. Nunca ocurrió. Hace que te preguntes con qué más tenía razón. No. 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 Gracias por ver el video